Amigos de RR Noticias, qué gusto saludarles este martes con mucha información en el ámbito de los espectáculos y es la actriz Erika Buenfil, quien ahora la veremos en la pantalla nada más y nada menos que de la Jusco. Así lo confirmó la actriz, quien ya negoció con la televisora para proyectos venideros. Así es que, pues ahora con esta libertad de trabajar en cualquier medio, la actriz es la primera que lo habla abiertamente y sin problema alguno, ojalá que no se vea afectada por la casa que le dio la oportunidad de convertirse en estrella. Y en otra información, Alfredo Adame ataca duro y directo a Laura Zapata, esto después de que ella remitiera contra el actor, diciéndole que había ingresado a la política simplemente por tema económico, a lo cual él respondió que no necesitaba de dinero ya que él tiene su vida económica solventada para todo el resto de sus días. Y por último es el cantante Bob Dylan quien vende todos los derechos de su música a Universal Music Group Publishing por una fuerte cantidad de dinero y es que hablamos de un gran acervo musical que ha venido escribiendo desde hace muchos años. Así es que, pues enhorabuena para esta casa editora y disquera, quien ahora adquiere los derechos de la música de este cantante y además premio Nobel a la literatura. ¿Quieres saber más información? A través de las redes sociales de RR Noticias y por supuesto en mi página Germán Showbiz RR. Que tengas un estupendo martes. Te veo en una próxima entrega de los espectáculos. ¡Gracias!